Bueno, aquí seguimos con mi proyecto planta medicinal. Aquí vamos a preparar la tierra. Aquí le vamos a poner pañitos húmedos. Bueno, aquí le vamos a echar un poco de esta tierra. Ya le pusiste los pañitos ahí. Ya le puse los pañitos. Para cuando se riegue el agua no se salga de la tierra. Sí. Aquí le ponemos dos puñados. Bueno, aquí le voy a echar cáscara de patata. Y aquí le vamos a echar cáscara de sandía. Aquí le vamos a echar cáscara de zapaya. Se ve como una ensaladita. Ya. Y aquí la cáscara de limón. Y aquí la vitamina. Solo le vamos a poner una cucharada. Una cucharada. Y aquí la cáscara de huevo para darle calcio a la tierra. Y aquí la cáscara. Y aquí le vamos a sacar el sobrecito. Y... Eso es del té que te desayunaste en antes. Es de té que se llame el gano. Bueno, aquí están los té. Los orecitos de los té. Ponle, ponle. Los orecitos de los té. Aquí le echo café de pasar para que pueda recatear. Bueno, aquí estamos recreciendo a nuestra tierra. Aquí le echamos más tierra de sembrado para que no ande la moscas. Póngale, póngale. Le ponemos dos puñados. Lo que ha hecho Sarita es poniéndole muchas vitaminas, enriqueciendo la tierra. Y aquí le vamos a echar más tierra, pero esta es un poquito más durita. Mire, mire la jara rapidito que se ve. De ahí pones todo esto también. La otra tierra de sembrado. Y ahí le ponemos la otra tierra de sembrado. Y aquí le echamos un poco de agua. Agua suquita. Y aquí ya está mi plan... Ya preparaste. Ya preparaste. Ya preparé mi tierra para el proyecto planta medicinal de mi escuelita. Para poner en un mes. Para poner en un mes la menta aquí en un mes. Proyecta. Y va directo a la tierra para que esté listo el proyecto de mi escuela. Y va directo a la tierra. 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 Y va directo a la tierra.